Según la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, la migración nicaragüense a Estados Unidos en el mes de octubre fue de al menos 20.983 migrantes que ingresaron de manera irregular al país en ese mes. Esto representa la llegada de 676 personas por día. La cantidad de encuentros reportados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el mes de octubre representa un incremento del 14% respecto al mes de septiembre, cuando arribaron 18.276. Octubre se convierte en el mes con más migración de nicaragüenses a Estados Unidos en lo que va de este año 2022, seguido del mes de mayo, cuando llegaron 19.088 migrantes. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año han migrado a Estados Unidos al menos 147.270 nicas, según datos de la Patrulla Fronteriza. De las 20.983 personas que llegaron en octubre, las autoridades aplicaron el título 8 de su política migratoria a 20.935 nicaragüenses. En este caso, los migrantes son entrevistados por los agentes fronterizos y éstas determinan si existen razón de miedo creíble para quedarse en el país. Mientras que el título 42 fue aplicado a solo 48 migrantes nicaragüenses, esta medida obliga a esperar la resolución de solicitud del asilo fuera del territorio estadounidense. Los migrantes son enviados al programa Quédate en México, que ahora se está aplicando a los migrantes procedentes de Venezuela. Ahora el número de migrantes nicaragüenses y cubanos aumenta, sin embargo, disminuye el número de venezolanos en la frontera norte. Algunos venezolanos han optado por quedarse en la frontera norte de Estados Unidos, mientras esperan respuestas a su petición de asilo. El presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que vigila de cerca la migración procedente de estos tres países y analiza varias estrategias para frenar la migración y regular. Para Noticias 12, Luisa Centeno.